Y este es un homenaje de Pili Maní para la gigante y la familia Alarcón Baila Guti, Gosa la Mayra, Amado, Lezama y León Vamos a cantarle con mucho amor a la triunfadora XDQN Felicidades para Don Gilberto que con sus programas nos pone alegre Felicidades para Don Gilberto que con sus programas nos pone alegre Mayateo Gil, ay mañito En Libertad 201 es ubicada en Salín de Estación Y llevando alegres locutores una muy buenísima programación Y llevando alegres locutores una muy buenísima programación Gosa la Beto Pacheco, Paco, Eberto y Doña Mari Y otro Juli Vamos a cuidarla con mucho amor dándole una buena dedicación Y cuidando de que no decaiga ese gran esfuerzo de los Alarcón Y cuidando de que no decaiga ese gran esfuerzo de los Alarcón La gigante con música de pegue, de pegue Gosa la Internacional Alex Alarcón En Piedra Negra se está ubicada en Salín de Estación Donde se levantan muchísimos grupos y hasta los comercios de la gran región Donde se levantan muchísimos grupos y hasta los comercios de la gran región ¡Esto es tuyo, primo hermano! XGN Te vamos a cuidar Dándole un poco de apoyo pa' que no se vaya para otro lugar A Radio Gigante Le deseo yo Que viva muchísimos años para el beneficio de la población ¡Ay, mañito! ¡Y otro Juli! ¡Gózalo suavecito! ¡Muévela, león, a la triste! ¡Gózala de tu pacheco! ¡Ay, mañito! ¡Ey, te quieren! Te vamos a cuidar Dándole un poco de apoyo pa' que no se vaya Para otro lugar ¡A Radio Gigante! Te deseo yo Que viva muchísimos años para el beneficio de la población ¡Ey, te quieren! ¡Ey, te quieren! Te vamos a cuidar Dándole un poco de apoyo pa' que no se vaya para otro lugar ¡A Radio Gigante! Te deseo yo Que viva muchísimos años para el beneficio de la población ¡Ey, te quieren! ¡Ey, te quieren! ¡Ey, te quieren! Te vamos a cuidar ¡Ey, te quieren! ¡Ey, te quieren! ¡Ey, te quieren! Gracias.